¿Qué tal amigos de YouTube? Vamos a iniciar con este curso sobre Word 2016. Vamos a mirar todas las formas en que podemos aprovechar esta herramienta y teniendo en cuenta que la mayoría de los aspectos que vamos a ver en Word también son válidos para versiones anteriores. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa, nos vamos al botón Inicio, podemos escribir en el buscador la palabra Word y él nos traería en este listado la opción de Word 2016. Otra forma de hacerlo sería dar clic derecho sobre este ícono, crear un ícono en el escritorio. Si lo hacemos en la versión de Windows 10, simplemente sería darle la opción de anclar en la barra de tareas o anclar en el escritorio. Vamos a dar clic sobre él. Podemos dar clic en alguna de las plantillas que veremos más adelante, pero por el momento vamos a darle clic en hoja en blanco. Simplemente le damos un doble clic y nos trae a la ventana de Word. Recordemos que Word es un documento, un procesador de texto que nos permite escribir sobre él, ya sea caracteres de tipo alfanumérico, nos permite insertar gráficos, nos permite insertar imágenes, nos permite elaborar trabajos escritos, documentos, cartas, todo aquello que es para nuestro uso cotidiano y para trabajo en oficina. Vamos a mirar cada una de las partes de esta ventana que es importante en el proceso que vamos a ir mirando en cada tutorial. Lo primero que tenemos aquí arriba es la barra de título. Esta barra de título corresponde al documento 1. En Word cada hoja de ésta se llama documento. Como es la barra de título nos dice el nombre que tiene este documento, que en este caso es documento 1 porque no hemos guardado. Cuando hayamos guardado nuestra hoja, nuestro documento con algún nombre que queramos, él automáticamente va a cambiar el nombre de la barra de título y enseguida les mostraría cómo es. En este lado izquierdo tenemos la barra de acceso rápido. Son botones a los cuales podemos acudir de manera muy rápida al momento de querer guardar, como éste, la vista previa, u otros que simplemente dando clic aquí podría acceder a estas nuevas opciones. En esta parte de abajo tenemos las pestañas, lo que llamábamos la barra de menú, en este caso pestañas. Tenemos la pestaña insertar, la pestaña diseño, la pestaña inicio y así sucesivamente. Cada una de estas pestañas tiene una banda de opciones, que son estas que están, o una cinta de opciones, que es toda esta área que está acá. Esa cinta de opciones está dividida por secciones. Cada sección la divide una de estas líneas verticales que aparecen acá. Acá por ejemplo está la sección portapapeles, la sección fuente, la sección párrafo o la sección estilos. Pero si nos vamos a la pestaña insertar, las secciones cambian. Ya tenemos la sección de páginas, de tablas, de ilustraciones, de complementos o de vínculos. Esto que está aquí en la parte izquierda, es nuestra regla, y en la parte horizontal. Si yo voy al menú vista, yo puedo activar o desactivar la regla. En la parte inferior, tenemos la barra de estado, que corresponde a esta que está acá. Y nos dice en qué página estamos, cuántas palabras se han escrito y en qué idioma aparece la barra de estado. Acá tenemos el zoom, desde el cual por defecto aparece el 100%, pero podríamos ampliarlo si quisiéramos ver el contenido del documento un poco más cerca. Voy a dejarlo ahí en esa parte. Y en este lado tenemos la barra de desplazamiento vertical, con la cual me puedo desplazar hacia el final del documento, dando clic sobre la barra o subir. En el lado derecho tenemos la caja de control, que corresponde al botón cerrar, al botón maximizar o minimizar, que son estos dos de acá. Y tenemos, para iniciar sesión, si quisiéramos hacerlo a través del Office Online. Este botoncito que está acá me permite ocultar la cinta de opciones. Vamos a mirar cómo funciona. Si doy clic sobre él, me oculta la cinta de opciones, pero él permanece acá para el momento en que yo quiera volver a decirle mostrar pestañas. En este caso muestro las pestañas, pero también puedo decirle que me muestre las pestañas y los comandos, que son las secciones que están acá con cada uno de los comandos. Entonces miren cómo desde acá yo puedo activar o desactivar esta vista. Otra forma de hacerlo sería dando doble clic sobre alguna de las pestañas, en este caso doble clic sobre Inicio y se oculta la cinta de opciones. Si doy doble clic de nuevo, ella vuelve y aparece. La hoja que tenemos acá, la hoja en blanco, viene con unas medidas establecidas por la regla. Estas son las medidas por defecto. Puedo desde formato pensar en el tamaño de la hoja, si la quiero tamaño carta, tamaño en estilo A4, estilo oficio. O si quiero una orientación, ya sea vertical o ya sea horizontal. Si me quiero cambiar en esta medida horizontal o si quiero que aparezca en forma vertical. De acá podría cuadrar las márgenes. Desde la vista previa que está aquí, puedo ver cómo está quedando mi hoja al momento de querer imprimir. En cada una de las secciones encontramos unos botones que me permiten mirar más información de la que hay en cada sección. Por ejemplo acá, si doy clic en esta, él me muestra que hay en este momento en el portapapeles. O si doy clic en esta, él me muestra una caja de diálogo que trae otras opciones para yo poder implementar en mi documento. Una vez haya escrito información en mi documento, vamos a imaginar que escribí la luna azul. Una vez que haya escrito mi texto, que le haya aplicado ciertas características, yo puedo acceder a grabarlo. Entonces iría al botón archivo y le daría guardar, si ya lo he guardado antes y quiero que conserve las mismas características. O si lo voy a guardar por primera vez, le digo guardar como. Él acá me pregunta en qué lugar de mi computador lo quiero guardar. Si lo quiero guardar directamente a la nube, si tengo alguna cuenta donde almacenar información. Si lo quiero guardar en este computador. O si quiero examinar carpeta por carpeta para elegir el lugar adecuado. Vamos a imaginar que le voy a dar examinar y le voy a decir que me lo guarde en el escritorio con el nombre la luna azul. Vamos a darle guardar. Fíjense que la barra de título ya cambió por la luna azul. Ya tiene una ruta donde guardarse. Los siguientes cambios que haga en el documento simplemente tendría que decirle aquí en la barra de acceso rápido ir al botón guardar. Y varía de esta forma mucho más rápido. O la combinación de teclas control más G como aparece acá en el texto abajo de mi cursor. Esta sería la forma entonces en que guardo el documento. Para abrirlo simplemente si voy a abrir este u otro documento simplemente le puedo dar archivo. Y vendría acá donde dice abrir. Para volver a la vista anterior simplemente me devuelvo desde esta flecha. Acá regreso a la presentación que hay de Word. La presentación tradicional de Word 2016. Bueno esto sería todo por este tutorial. En el siguiente tutorial vamos a mirar cómo utilizar cada una de estas secciones. Cómo aplicar algunas de las herramientas que nos ofrece Word. Y cómo hacer el mejor uso de ellas. Los espero entonces. No olviden darle dedito arriba y suscribirse para recibir nuevas notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!